bienvenidos amigos como le va soy el profe doglio y después de mucho tiempo traigo una noticia que mira yo creo que yo soy la yeta soy la mala suerte para el que no conoce la jerga yeta de todos estos juegos porque lo que yo promociono o trato de impulsar o demostrarle a todas esas millones de personas que miran mis vídeos sobre nuevos juegos relacionados a los que me gustan como en este caso el señor de los anillos siempre se demora qué pasa profe porque genera eso en la industria de los juegos de los games de los pc games piece of shit bueno soy el profe doglio te pido que acompañe este contenido si te diviertes y te gusta tomar mate una coquita de ponerlo de fondo de esta carupa sumate al canal suscribite comentar dale like todo lo que ustedes quieran bardiame insultame no hay ninguna especie de problema bueno vamos directamente a la noticia que les traigo en este present moment bueno querido gente de lord of the rings gollum se retrasa unos pocos meses hace varios meses yo traje creo que van dos vídeos ya en este amague en este pase de pelota que se están dando los creadores de y los desarrolladores de este juego en sacar gollum sí porque también vi que en epic está allá para agregar en la lista de lo más deseado ahora lo vamos a ver en la lista de ahí está bueno estoy en la epics estoy en la epics vamos a bajar el volumen ahora vamos a poner un poquito volumen porque ya agregue en la lista de los deseos a the lord of the rings return to moria el regreso a moria que también bueno se va a demorar yo qué sé me acaban de llamar por teléfono como siempre no pero bueno lo tenemos ahí espero que no esté aturdiendo todo pero volviendo al gollum vamos a ver qué nos dice esta noticia en meri station de adelic entertainment decide retrasar el juego para conseguir la mejor experiencia posible muy bien no pudiendo llegar al estreno de la serie en amazon prime eso es lo que ya se sabía un poco quieren tirar todo este baldazo de juegos y de contenido relacionado al señor de los anillos porque se viene la serie de amazon prime si los anillos del poder entonces como que quieren equiparar el metaverso el tolkien verso quiere equiparar todos los medios y todas las plataformas entonces bueno pero está bien como estrategia está bien pero bueno hagan algo copado y está está bueno esto que retrasen cosas para no mandarnos cualquier verdura y que sea un fiasco porque apoyamos la obra del profesor y queremos que todo sea copado los planes de de adelic se han venido abajo ya que si tenían previsto lanzar de lord de ring gollum justo para casi justo para casi coincidir con el estreno de los anillos del poder ha habido cambios de última hora el estudio alemán se ha visto se ha visto a retrasar el juego aunque no han especificado cuánto tiempo emplearán demás en su desarrollo tan sólo unos pocos meses unos 10 meses lo primero queremos agradecer vuestra paciencia y apoyo hasta el momento lo voy a comprar este juego si sale gratis mejor si no lo voy a comprar y lo voy a jugar si y meto serie si meto serie meto serie lo primero queremos agradecer vuestra paciencia a lo largo de los últimos años nuestro equipo ha trabajado duro para traer una historia memorable en este apasionante mundo lleno de magia y fantasía bueno de lord de ring acá dice el anuncio que está en english gollum no llegará tiempo para la serie dicho esto para desarrollar la mejor experiencia posible hemos decidido retrasar el lanzamiento si os mantendremos actualizado con el tiempo exacto en en un futuro cercano bueno estamos agradecidos por nuestra apasionada comunidad si agradecen y piden perdón está muy bien está muy bien vamos a entrar acá un poco de imágenes noticias guías trucos imágenes buena imagen hay una sola ahora para 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 perdón 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 me apuré acá tenemos seríamos nosotros siendo gollum en este momento muy bien acá tenemos unas cositas sobre gollum si mira que este fondaco todo sobre drogas de ring gollum la aventura jamás contada vamos permitir del señor del anillo en clave de videojuego yo le recomiendo un juego que se llama el hobbit si lo vamos a buscar ahora que es una aventura que es una aventura este este dios mío lo que es este juego muchachos este mismo juego si este a ver vamos a ver acá está bueno si lo quieren jugar está en playstation 2 yo lo jugué pirateadas o no en la pc es excelente sobre todo esta mira esta parte la escena que estamos adentro de erebor y son todos puzles en el que tenemos que hacer unos engranaje para ver cómo pasa el agua para ver cómo pasa el metal para fundir la parte de smau es increíble no tenemos que caminar por las monedas porque hacen ruido bueno todo chiquitito bueno me sale todo chiquitito y muchacho me sale todo chiquitito de the hobbit se lo recomiendo si quieren que está muy bueno y hoy vamos a arrimarle caña al gollum cuando salga cuando siguen a sacarlo le vamos a armar caña acá en el canal gracias por todo solamente acá un vídeo breve para todos ustedes suscríbanse al canal soy el profe doblio cualquier comentario abajo papi chau chau